hola amigos bienvenidos a zona gravedad terminamos aquí nuestros capítulos de frenada con un capítulo que quizá podría encajar también en los capítulos de suspensión pero hemos dejado un poquito hasta ahora para comprender bien el sistema de frenada porque trata sobre la relación entre el sistema de suspensión y el sistema de frenos lo que se llama las geometrías anti hundimiento vamos a empezar como siempre con nuestro ejemplo volvemos a la bicicleta en este caso la de montaña una bicicleta de montaña con suspensiones estamos bajando el monte y en mitad de una pista de pronto frenamos qué ocurre con las suspensiones la suspensión delantera se va a comprimir la horquilla se va a comprimir la suspensión trasera se va a extender parte de este efecto es por lo que ya hemos visto por la transferencia frontal de cargas parte de la carga se va de se aligera el eje trasero y para y sea sobrecarga el eje delantero pero hay un segundo efecto que es el producido por la geometría de las suspensiones si visualizamos una bicicleta desde desde el lado cuando tú comprimes la horquilla de suspensión que le ocurre al eje el eje evidentemente sube pero también se va un poquito hacia atrás porque porque la que es un sentido una cierta inclinación hacia adelante pues bien lo contrario también es cierto cuando el eje se va un poquito hacia atrás la suspensión tiende a comprimirse eso es una geometría pro hundimiento cuando nosotros frenamos parte de este hundimiento de las suspensiones por el reparto de cargas y parte es por la inclinación del tubo dirección de la bicicleta cuanto más inclinado esté más tipo chopper más se hundirá a la horquilla cuando nosotros tenemos es interesante que la horquilla tenga un avance por la estabilidad de la de la dirección además porque cuando tú coges un bache ya vimos que los baches tienen una componente hacia arriba y también una componente hacia atrás con lo cual las suspensiones en las cuales los ejes van un poquito hacia atrás acompañan mejor este movimiento de los baches y son más efectivas a la hora de absorber los baches una horquilla de bicicleta que fuese perfectamente vertical sufriría muchísimo con los baches no funcionaría también bueno vamos a trasladarlo al coche de inercia vamos a mirar el coche de inercia desde un lado y vamos a hacer una operación muy sencilla es algo parecido a cuando calculamos os acordáis el centro instantáneo de rotación y el centro de balanceo en los capítulos de suspensiones echarle un vistazo lo mismo pero ahora en vez de mirar el coche de frente lo vamos a mirar de lado vamos a partir del caso más sencillo imaginemos que tenemos dos trapecios paralelos paralelos entre ellos y paralelos al suelo de tal manera que cuando la rueda sube y baja en la por la suspensión el eje delantero sube y baja verticalmente perfectamente vertical en ese caso no hay geometría por hundimiento ni geometría anti hundimiento es el movimiento digamos para entendernos natural de la suspensión qué ocurriría si nosotros por ejemplo inclinásemos los dos trapecios hacia atrás de tal manera que cuando nosotros comprimiésemos la suspensión el eje se iría un poquito hacia atrás lo que decimos lo contrario también es cierto cuando nosotros echamos un poquito el eje hacia atrás la suspensión se comprime qué ocurre cuando nosotros frenamos el coche el coche tiende a seguir recto por la inercia que lleva y nosotros a las ruedas le decimos quieta parada a través de los discos de freno las frenamos y los neumáticos rozan contra el suelo y lo que hacen es echar las ruedas hacia atrás el coche quiere ir hacia adelante y las ruedas hacia atrás cuando las ruedas van hacia atrás las suspensiones se comprimen en este caso tendríamos una geometría pro hundimiento si los brazos no fuesen paralelos entre ellos pero sus prolongaciones ahí viene el cálculo si nosotros realizamos simplemente la prolongación de las rótulas que unen el trapecio superior alargamos esa línea las rótulas que unen el trapecio inferior alargamos es alargamos esa línea y buscamos el punto donde se cortan ese es el centro instantáneo de rotación de vista lateral ese sería el punto alrededor del cual giraría el eje de la rueda al subir y al bajar si los brazos son paralelos el eje sube con una línea recta y si los brazos están angulados el eje giraría siguiendo un arco cuanto más lejos estuviese ese punto más abierto sería ese arco que ocurriría si lo hiciésemos al revés al comprimirse la suspensión el eje se iría hacia adelante luego lo contrario también es cierto si al comprimirse se echa hacia delante al extenderse se echa hacia atrás cuando la rueda se va hacia atrás por una frenada la suspensión que le pasaría se extendería cuando nosotros frenásemos la suspensión se estiraría con lo cual como se va a comprimir por la transferencia frontal de peso pero parte o todo se compensa por esta geometría anti hundimiento que lo que realiza es extender la suspensión cuando nosotros frenamos compensando en parte o en todo el efecto de la transferencia frontal de pesos 2 2 2 3 3 4 2 2